Los pequeñitos del Jardín de Infantes Los Valijitas recordaron al creador de nuestra enseña nacional, el general Manuel Belgrano, y lo hicieron de esta manera. Sí, recordando a nuestro prócer Manuel Belgrano y homenajeando a la bandera nacional. Bueno, y recorriendo los distintos comercios. Así es, estamos realizando una caminata con los chicos, aluciando a la fecha del 20 de junio, en la que ellos van a flamear sus banderitas y entregar suveniles alusivos a la fecha. Poniendo un poquito de calor a esta fría mañana, con la inocencia de los más chicos. Sí, así es, estamos muy felices porque muchos chicos nos acompañan hoy, a pesar del frío, y estamos también muy felices porque los chicos pudieron comprometerse con esta caminata y comprender el significado de nuestra bandera. Además han trabajado mucho en el aula sobre esto. Sí, abordamos todo lo que sea el contenido referente a ciencias sociales de Manuel Belgrano y la creación de la bandera, y los chicos comprendieron lo que representa nuestra bandera, ya sea los valores que representan, el respeto que tienen que tener también con nuestro símbolo nacional. Imagino que ya se preparan para el 9 de julio, un 9 de julio muy especial. Sí, así es el bicentenario, el 9 de julio, así que estamos con todos los preparativos para que sea una gran puesta en escena. Gracias, señora, por invitarnos. Gracias a vos por estar siempre. Gracias. 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 Gracias.